Vamos a hablar ahora sí de la película de Super Mario Entonces, primero vamos al trailer, ¿no? Aquí está Vamos a irlo por puntos porque la neta, la neta, sí tengo miedo de que Nintendo nos venga a romper las piernas Pero bueno, ¿qué es lo primero que vemos? Este tipo de, digamos, reino mesoamericano, o sea, llámese Maya, llámese Mexica, llámese Nau Que le dan un trasfondo también a Donkey Kong Que aquí podemos ver claramente una referencia a la isla de Donkey Kong 64 Que es esta, o sea, literalmente la isla de Donkey Kong tiene una cara de mono, ¿no? No es tan difícil hacer una referencia Y me encanta de que aparezca así como bien randommente Luego, más adelante, lo que vemos Es una escena que para mí es oro Tenemos a Donkey Kong y tenemos a Mario Enfrentándose en un duelo ¿Y qué es lo que pasa? Los primeros segundos ustedes dirán Obviamente Mario es el héroe, ¿no? Mario ha ganado como ya sea como Jumpman O ya sea en el papel que querramos Ni madre Y vean, vean la reacción The Switch está así como wey, medio preocupada El rey, no sé si es Cranky Kong Ni teoreste es Cranky Kong Así como de wey, sigan Me encantó Ahora bien Cuando vemos la siguiente escena Vemos a Bowser y a Luigi Luigi, por su parte, está siendo un poco como El alivio cómico Digo, al final, quienes no sepan quién va a ser Luigi Eh, ñam, 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 Charles Martinat Charlie Day Para quienes no sepan quién es Charlie Day Es no sé si que lo identifiquen con el meme Ese es Charlie Day Entonces, se pueden imaginar qué tipo de humor Al final nos va a ofrecer Luigi Y dice Diana Alvarado Esa primera parte para ese alumno que entró al turno de la tarde en la secundaria Wey, es que sí se siente O sea, tú ves a Mario siendo vapuleado Y es satisfactorio Pero en el trailer también tenemos unas escenas muy importantes O sea, tenemos a Bowser, Daddy Bowser Enfrentándose con un ejército a Luigi No sabemos en qué tipo de... ¿Cuál es el papel de Luigi en esta película? Si es un alivio cómico Pero no sabemos si... Si en algún punto Tal vez no esté realmente el hermano de Mario en este mundo, ¿no? Porque literalmente aquí dice cosas como Oh, pero realmente Solo porque tenemos un bigote tenemos que ser hermanos Lo cual sería un cambio interesante, ¿no? Porque implicaría que sí es un isekai Que estaré chill Yo apoyo esa idea Pero por el otro le daría su propio papel preponderante a Luigi O sea, ya no es el acompañante Ya no es la sombra de Mario Y hablando de sombras Hay algo súper mega importante Que a mí me parece Bastante, bastante de qué hablar Además de que es muy bonito ver a Chris Pratt siendo pataleado por Seth Ryan Cuando se anuncia que Bowser está en camino de atacar al reino champiñón O lo que se supone que es el reino champiñón de la princesa Toadstool o princesa Peach Que realmente es una referencia a los varios clásicos, ¿no? Vemos de por un lado La isla de los Yoshis O sea, está el reino de Bowser Está el reino de Donkey Kong Está el reino del desierto Y hay la posibilidad de que Muchísimos de los escenarios clásicos De Super Nintendo Los Wargo Sabre incluso de 64 Y del mundo de otras franquicias anexas a Mario No es sorpresa para nadie Que uno de mis personajes favoritos Fue Peach En la película Para quienes no sepan Va a ser la voz de Peach Es una gran, gran, gran Anya Taylor Joy Vamos por partes ¿Por qué creo que Esta, esta parte es súper mega importante? Porque le dan un papel Importante a Peach Que en la mitad de los juegos no tiene Y la vemos Preparada para ir a la guerra Con su lanza Y desafiando directamente a Bowser Tal vez no lo recuerden Pero hay un juego de Mario Hay un único juego de Mario En el cual la princesa Peach Es la protagonista Vamos a ver eso un poquito más adelante Pero es bastante chévere Verla tomar el protagónico Yo ya lo he puesto en redes sociales En Twitter principalmente Pero miren Si el 90% de la película Va a ser Peach Salvando el castillo Porque aparte aquí vemos Que de hecho llegó Antes a superar este nivel ¿No? La bandera rosa de Peach Está hundeando Y el otro 10% Va a ser Chris Pratt Siendo vacuoleado Por todas las armas de Bowser Yo creo que va a ser un éxito El potencial de B&M Es muy intenso Y es que en todo el trailer Vemos como abusan de Chris Pratt Y yo soy muy feliz por esto O sea En verdad creo que Creo que El equipo de Illumination Y el equipo de Universal Pictures Sabe Sabe que es lo que Les gustó a la gente Del primer trailer Y le dieron más Pero aún así Sería interesante saber Si hubo un cambio De decisión de marketing O decisión De Artística Entre Este trailer Y el anterior Volviendo a lo que Les decía Que me gustaría ver Más acción Del lado de Peach Contra Bowser Vemos que Le enseña a Mario Cómo utilizar las flores de fuego Vene No sabemos Si solo va a ser Una guía para Mario Y al final Van a secuestrar O algo O Si simple y llanamente Va a ser un personaje De relleno al final Pero el trailer Nos apunta que La historia Se va a centrar Más que en Mario Luigi En Mario y Peach Y principalmente Tomando a Bowser Como el enemigo principal Otro tipo de guiños Que se me hicieron interesantes Fueron Obviamente Los de Mario Kart Vemos a La princesa Peach En su motocicleta Vemos a Donkey Con el fondo Mario Bros Pero no es el único Que aparece Vamos a ir aquí Viendo por partes Parte por parte Vemos el Rainbow Bros O al menos Una emulación Porque estamos El Rainbow Bros Está en el espacio Pero aquí Somos que es una pequeña referencia Eso es lo que les digo No necesariamente Tienen que ser Uno a uno Las referencias Pero es interesante Qué elementos Toman Y qué elementos Dejaron de tomar En cuenta Obviamente Obviamente Aquí hay un mundo De personajes De niños Que puede haber Principalmente A la familia Kong Que como ya vimos Toma parte fundamental O sea Aquí vemos Toad Sí Vemos A Hermano cool De Kong Funky Kong Que probablemente Ya esté un poquito En drogas En este momento Pero no es el único O sea Vamos a regresar un poquillo Y justo antes De estar la toma Se vea Donkey Kong Jr. Del lado Izquierdo Eso es lo que les decía Vemos Donkey Kong Jr. A lo lejos Este poquillo manito Puede que sea O Diddy Kong O Donkey Kong Jr. Por el tipo de diseño Que tiene Que no es Que es un humano Más Más Gordito Más relleno Con una cara Más redonda Yo me voy a más De que es Donkey Kong Jr. Al menos Una referencia A Donkey Kong Jr. Como decía De verdad Amo la decisión creativa No sé Si al final Siempre Pero Pues esperamos Que sea Como un giro Como dice aquí Nam Espero esta recepción Y que está teniendo Peach Haga que Nintendo Nos dé otro juego Con ella de protagonista Super Brains Si Peach En teoría es un juego En el cual Peach es la protagonista Y tiene que salvar A Mario de Bowser El problema es que Mecánicamente Es muy aburrido Mecánicamente Se convierte en un juego Bastante de Dios A probar Y que a la larga Se acaba convirtiendo En Un juego X Que podría haber dado Muchísimo más Y obviamente Ya hay gente Que está súper Meagardida con esto Ahí diciendo No digas nada En la solución De que no sea La persona Que ha hecho Una gran luchadora A la larga Cuando durante Todos El primer juego Era una de misera En apuros Que debía ser Que ya insulta Por el completo El dolor de juego Güey No puedo creer Que en verdad Haya personas Que se Molestan Por El dolor de Mario O sea Sigamos Porque la verdad Es que hay muchísimo De lo que ha de cifrar A partir del trailer Y que sí Me emociona bastante O sea La verdad es que Ah miren Les estoy enseñando Esta cosa Es maravillosa Obviamente Esto es de Aishina Es muy satisfactorio Este video Tomando cuenta Que es Chris Pratt A quien están Pegándole Yo soy Súper mega feliz Al respecto La pelea Complace Completamente A El rey Kunk El cranky Kunk En este caso Ahora Un otro detalle Que se me hace Muy interesante Es la elección De Están haciendo El equipo Creativo De Super Mario Bros Movie Tipo Yes Al principio Muestran El Poster De Chris Pratt Y de Charlie Day ¿No? Yes Para ser También va a ver Referencias A Luigi's Mansion Lo cual Yo Estoy súper dentro Lego De Toad Y Peach Y ahora quiero Que vean La recepción Que tuvieron Kunk Y Bowser Solitos O sea Son únicamente Los posters Individuales Y vean 53 mil Likes Y tienen Casi 35 mil Likes O sea El equipo Creativo Sabe Sabe Reconoce Realmente Que la película No va a traer Por Chris Pratt Sino que va a traer Tanto por Seth Ryan Como por Charlotte Con Prenet Y Yo E incluso Y más aún Por Jack Black En el papel De Bowser Chris Pratt Realmente No le echó ganas Al doblaje Y se nota O sea Se nota Que Literalmente Cuando ve a enfrentar A Donkey Kong A muerte Lo que dice Es Let's go O sea Casi como Sabes Como si Te estuvieron obligando A hacer esto Y es como Chris Te están pagando La millonada ¿De qué estás hablando? Si el 90% De la película Va a ser La princesa Peach Guiando a Mario O sea Digamos Ya ni siquiera Que sea la Heroína final Ya sé Yo sé Que eso Sería increíble Pero al final Sé que el equipo De De Nintendo Es cobarde No lo va a ser Pero Si al final Solo es Su Sentai Su guía Y Mario Es Buleado El 90% De la película Wey Yo estoy ahí Y tomando en cuenta Que ese Illumination Quien ha estado Haciendo Todas las películas De los Minions Creo que es posible Que tengamos Muchísimos de Mobuling Al personaje principal Vamos a volver A ver la escena De De Chris Pratt Siendo Buleado Por Versed Royan ¿Por qué? Porque somos fans De esa cosa Wey Es una droga Es Una droga Ver esto Esperemos que no nos quiten El stream Porque En teoría También Tiene Productos licenciados De Nintendo Pero es que Qué maravilla es esta Qué maravilla es esta En fin Me tiene muy hype La película Me hace muchísimo Muy feliz Que como dice Goku con plata Que Muchísima gente Se está enojando Porque Están señalando Que Peach Que la princesa Peach Se volvió Woken Únicamente porque Puede pelear Pero es que Es la reina Del rey Totsou ¿Saben? Ella gobierna Todo el imperio ¿Por qué Chingados? No tendría La habilidad De poder Pelear A la par Del resto De personajes Cuando Por ejemplo En Smash Pues la vemos así Ser campeona Yo sé que es un juego Spin off Yo sé todo lo que Implica esto Pero No es impensable Imaginarla en otra situación Siendo así Eso es lo que les decía De gente muy enojada Muy enojada De que la princesa Peach Tenga cierta relevancia Después de años De ser La princesa Necesitada De que Mario vaya Y Realmente Mario no es Un personaje tan poderoso De hecho Si ustedes jugaron Super Mario Bros 3 O jugaron Otro tipo De personajes Como Super Mario World La princesa Peach Es de los personajes Más poderosos Y es más útil En muchísimos aspectos Por Muchísimas razones Dicho eso Dicho eso Les quiero enseñar Las imágenes Que ha hecho Lolo Aburto Para celebrar Esto Porque la verdad Me encantaron Yo las vi Dije Wey Que bonito Wey Esta imagen No es de Super Mario RPG Para Super Nintendo Que joya de juego Si pueden Pruébenlo Si les usan Los Paper Mario Les va a encantar esto Lo que les decía De Funky Dice Colócame unas bananas En la boca Funky Es Es Un gran Y lo que les decía Que en la cena Se ve como Peach y Toad Están así como De güey Ya déjalo Y Cranky Kong Así con la banana Super feliz De ver Como va a apurear A Mario Yo Yo soy Muy feliz Muy fucking feliz Esta escena Me encantó O sea De verdad De verdad Se ve que va a ser Una gran fuente De memes Va a ser al menos Divertida Y si este incentiva Que haya Una segunda Película Yo estoy Super adentro Yo creo que Pinta muy bien La película No sé A ustedes ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? ¿No les encanta la idea? ¿Qué opiniones merece usted?